10... 1... 11... 6... 7... es... ¡Imposible! ¡Agradecer! ¡Agradecer! ¡Adiós! ¡Ay muy bien! Todos dicen hola. ¿No tienen una canción que les gustan cantar aquí en la escuela? ¿A cuál les gusta cantar? El de la selva. Ah, ¿me cantan el rey de la selva? Ok, vamos a cantar. Ok, listo. Jesús es el rey de la selva. Jesús es el rey de la selva. Muy bien, fuerte aplauso para todos.